¡Hola a todos! Hemos decidido hacer una receta súper sencilla para el día de hoy. ¡Súper guay! Es una receta que me ha enseñado mi abuela. Y bueno pues... ¡comencemos! En esta receta utilizaremos muy pocos ingredientes, ¿vale? Además utilizaremos estos condimentos para darle sabor y sazón a la comida. Entonces el primer alimento que vamos a utilizar son las patatas. Y el primer paso va a ser lavarlas y lavarlas muy bien hasta dejarlas relucientes. Y después, claro, pelarlas. Ahora, no hay problema con dejar la cáscara. A nosotras nos pareció buena idea pelarlas y dejarlas desnudas. Pero si tú quieres, puedes dejarla y aprovechar la fibra que tiene la patata. Ahora sí, nuestras patatas están peladas. Ahora el siguiente paso va a ser cortar. Pero no vamos a cortar a Lex, sino a las patatas. Ahora, recordemos que al momento de cortarlas, las patatas deben estar en rodajas muy finas. Esto es que para cuando las metamos al horno, sea muchísimo más fácil deshidratarlas. Una vez cortadas en rodajas, es momento de poner nuestras pequeñas papas en agua. Ahora recordáis que ustedes van a tener que revolver las patatas en el agua. Y después van a tener que agregar una pequeña cucharada de sal y revolver otra vez. Ahora, lo único que nos queda hacer es esperar media hora. Y mientras nosotros esperamos y tomamos el café, mi compañera les enseñará a hacer una deshidratación de los tomates. ¡Es hora del tomate! Recordáis cortar el tomate muy pocas veces para evitar la pérdida de nutrientes por la oxidación, ¿vale? Nosotras hemos decidido agregarle una cucharada de aceite de oliva. Aseguráis de agregarle una cucharada de sal para que pueda absorber toda el agua del tomate. Después de haber esperado media hora, ahora es momento de pasar las patatas junto con los jitomates para después meterlas al horno. Ya que tenemos ambos alimentos en la cerola, es momento de ponerlo en el horno, ¿vale? Aseguráis de ponerlo a una temperatura de 200 grados a un tiempo de 40 minutos. ¡Y listo! El proceso de deshidratación ha terminado. Ahora lo último que tenemos que hacer es probarlas. ¡Mmm! ¡Pero qué guay! ¡Quedó delicioso! Y ahora no olvidéis compartir esta receta a todos mis amigos. Nos vemos la próxima semana con más videos, ¿vale? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!